Saludos, estimados amigos, muy buenas, tengan todos. Bienvenidos una vez más a una nueva actualización sobre las condiciones del tiempo. En este nuevo video vamos a hablar de pronóstico de acumulados de lluvias para la zona de las islas del Caribe, el territorio de Suramérica, Centroamérica, México y Estados Unidos. Hablaremos de las lluvias que pudieran acumularse en las áreas mencionadas basados en el modelo europeo el cual nos va a mostrar estas probabilidades. Te pido que te suscribas a nuestro canal buscando la opción suscribirte debajo de este video y luego de haberte suscrito recuerda activar la campanita en la opción todas para que recibas una notificación cada vez que haya disponible un nuevo video. Activa la campanita en la opción todas para que recibas esa notificación. Vamos de inmediato a entrar en detalles. Observamos esta imagen satelital y en ella podemos ver actualmente este sistema frontal el cual produce lluvias sobre territorio de Estados Unidos justamente en la zona del sur y extendiéndose hasta el este. Algunos modelos de pronósticos indican que este sistema pudiera llegar hasta parte de las islas del Caribe y quizás incidir indirectamente en parte de los países de Centroamérica. Tenemos esta imagen satelital y en esta imagen que se aprecia también se puede ver nubosidad justamente sobre el área de Panamá y la zona de Costa Rica según se muestra en esta imagen. Podemos ver también nubosidad en la zona occidental del territorio de Colombia extendiéndose hasta el área de Venezuela. Si miramos sobre las islas del Caribe no se aprecia actualmente gran nubosidad en ninguna de estas islas a excepción del área del centro de la República Dominicana y algunos puntos del área de Puerto Rico donde se aprecian allí quizás algunas nubes locales. Ya el pronóstico para los próximos días basados en el modelo europeo muestra que para las próximas 24 horas se incrementaría la nubosidad en la zona sur y sureste del territorio de Estados Unidos. Para el área de México no se muestra gran acumulado de lluvias en las próximas 24 horas sino que estas probabilidades de lluvias son bastante bajas en la mayor parte de ese territorio mexicano. De igual manera bajas probabilidades de lluvias sobre el territorio de Belice, el área de Guatemala, Honduras y Nicaragua. También para la zona de Costa Rica. En el territorio del área de Panamá se muestra ahí algo de nubosidad en la zona justamente del noroeste del territorio de Panamá y parte también del oriente se muestra ahí nubosidad en las próximas 24 horas que también estaría presente sobre el territorio de Colombia y la zona de Venezuela. Para las islas del Caribe en las próximas 24 horas no se muestra acumulado de lluvias a excepción donde se muestra un poco aquí en el área del arco de las Antillas. Tampoco para la zona del Salvador en las próximas 24 horas no se muestra acumulado de lluvias. Ya para los próximos tres días podemos ver cómo continúa el incremento de acumulado de lluvias en el área sur y sureste del territorio de Estados Unidos, también en la zona oriental de ese territorio estadounidense. Para la mayor parte del territorio de México en los próximos tres días las lluvias probablemente estén ausentes a excepción del área aquí del sureste donde quizás pudieran desarrollarse algunos núcleos nubosos locales en la zona del sureste del territorio de México en los próximos tres días. Se muestra sobre el territorio de Belice y el área de Guatemala ausencia de lluvias para los próximos tres días, de igual manera para la zona de El Salvador y el territorio de Honduras. Como siempre se menciona, en esos países quizás no se descarte el desarrollo de algún núcleo local que pudiera producir lluvias internas. Para el territorio de Nicaragua y la zona de Panamá, justamente en esos países se muestra ahí bastante nubosidad también en la zona de Costa Rica, especialmente el territorio de Nicaragua en el área del Caribe se muestra bastante nubosidad y como dije hasta el territorio de Panamá y la zona de Costa Rica. Toda esta nubosidad cubre la mayor parte del territorio de Colombia y el área también de Venezuela. Para las islas del Caribe, en los próximos tres días no se muestra gran nubosidad en el área de la República Dominicana, tampoco la isla de Cuba ni el área de Jamaica. En la isla de Cuba, en la zona occidental, se muestra un poco de nubosidad en los próximos tres días, también un poco en la zona oriental del territorio de Puerto Rico. Se muestra ahí algo de nubosidad ya para los próximos tres días. El pronóstico para los próximos cinco días se muestra bastante nubosidad sobre el área sur, sureste y este del territorio de Estados Unidos. Algo de nubosidad en la zona oriental y sur del territorio mexicano. Se incrementa la nubosidad en los próximos cinco días sobre el territorio de Belice y el centro del territorio de Guatemala. Para la zona del Salvador, en los próximos cinco días no se muestra gran acumulado de lluvias. Un poco de acumulado estaría presente en el área de Honduras, especialmente en la costa del Caribe, en los próximos cinco días. Se incrementaría bastante la nubosidad sobre el territorio de Nicaragua en los próximos cinco días, también sobre Costa Rica y Panamá, el territorio de Colombia y el área de Venezuela en los próximos cinco días. Para las islas del Caribe, se incrementaría la nubosidad en el arco de las islas de las Antillas Menores, parte de la isla de Puerto Rico, sobre el área de la República Dominicana en los próximos cinco días. No se muestra gran acumulado de lluvias. Para la zona de Jamaica, se acumularía algo de lluvia local. Para la isla de Cuba, se muestra acumulado de lluvias en la zona occidental. Ya para los próximos diez días, continúa el gran acumulado de lluvias en la zona sur y este del territorio de Estados Unidos. Un poco en la zona oriental y sureste y sur del territorio de México. También el territorio de Guatemala y la zona de Belice. Para el área del Salvador, no se muestra gran acumulado de lluvias aún en los próximos cinco días. Para la zona de Honduras, sí se muestra bastante nubosidad en los próximos diez días. También para Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Colombia y Venezuela. Se incrementaría la nubosidad sobre el territorio de Puerto Rico. También sobre el occidente de Cuba y parte del territorio de Jamaica. Para la República Dominicana, en los próximos diez días, no se muestra gran acumulado de lluvias. Es lo que muestra el modelo europeo en los próximos días, partiendo desde las próximas veinticuatro horas hasta los próximos diez días. Más adelante actualizaremos sobre esto. Tengan todos un feliz resto de la noche. Fede Félix estuvo con ustedes.